No creo que te duela tanto que cuando me buscas y a mi lado encuentras calma No sé si todavía tengo falta pero con mi ausencia sentirás la diferencia Ya no lastiman tanto, tanto tus palabras ya no me duele si me odias o me engañas Es tanto lo que aguanté por no dañar tus sentimientos y por eso es por lo que estás perdiendo Nos veremos muy pronto a pesar de tu enojo si por dentro está doliendo Eso es lo más difícil, no hay herida que el tiempo nos encargue de sanar Y por eso te digo, algo tiene el destino preparado para ti Yo solo fui una vienita con la que tropezaste Por error te conocí Ya no lastiman tanto, tanto tus palabras ya no me duele si me odias o me engañas Es tanto lo que aguanté por no dañar tus sentimientos y por eso es por lo que estás perdiendo No veremos muy pronto a pesar de tu enojo si por dentro está doliendo Eso es lo más difícil, no hay herida que el tiempo nos encargue de sanar Y por eso te digo, no hay herida que el tiempo nos encargue de sanar Y por eso te digo, algo tiene el destino preparado para ti Yo solo fui una piedrita con la que tropezaste Por error te conocí Por error te conocí